En el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, efectivos de la Policía Nacional tras varios allanamientos capturó a ocho personas y desarticuló a la banda conocida como Los Gómelos. Después de un trabajo investigativo de más de nueve meses, coordinado bajo la seccional de la Fiscalía General de la Nación del Magdalena Medio, la Sijín, en el municipio de San Pablo, mediante la realización de siete allanamientos, logra la captura por orden judicial de ocho personas requeridas por los delitos de concierto para delinquir y porte tráfico de estupefacientes. Se logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado Los Gómelos. Estas personas se encontraban inmersas en todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización de estupefacientes en menores cantidades, inclusive sobre el transporte a otros municipios de esta región del sur de Bolívar. Los capturados a quienes se les indica de vender alucinógenos en inmediaciones de instituciones educativas fueron dejados a disposición de la Policía General de la Nación.